Este es un curso que próximamente va a iniciar en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Conversamos con Jenny Acevedo, su directora. El curso de cosmetología que inicia el martes 8 de agosto a las 14 horas. ¿Programado en cuánto tiempo? En seis meses de duración. Lo ideal es que no se queden afuera ya a esta altura del año, por ahí es difícil encontrar e iniciar un curso. Acá lo estamos haciendo, que en agosto empiece un curso como para decir no se terminó el año y no hice nada, acá tienen para hacer, para estudiar. La primera parte del año es este curso de cosmetología, seguramente luego del receso por las fiestas se continúa. Exactamente, sí se continúa y después, o sea, por las fiestas siempre nosotros cerramos al menos una semana. Hay una diagramación de clases ya que consta de 24 clases, así que las 24 clases se dictan, así que no altera en nada el desarrollo del curso en sí. ¿En líneas generales qué cubre este curso? Cubre técnicas de rejuvenecimiento facial, algunas técnicas para tratamiento de algún tipo de acné, tratamiento de manchas, todo lo que es con aparatología, algunos tipos de peeling. La verdad que todas las semanas se dan temas nuevos, que hay que ir avanzando con los temas y eso hace realmente que marque la diferencia porque el contenido es sumamente rico, que le va a servir a la persona como para que pueda salir a trabajar con una muy buena base académica. No es el único curso que anunciamos este fin de semana. No, 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 tenemos el curso de estética corporal que inicia el día jueves, 10 de agosto a las 14 horas. ¿Temas? Temas, celulitis, plaxidez, adiposidad localizada, estrías, técnicas manuales de drenaje linfático y por supuesto con una amplia gama de aparatología de uso estético. Aprovechar entonces esta segunda mitad del año. Exactamente y realmente en agosto empezamos y ya pueden, digo yo siempre, enseñamos un masaje modelador reductor y después ya pueden salir a hacerle a su familiar más cercano, a sus amigos y esto que empieza como un curso termina siendo ¿qué cosa? Una herramienta fundamental de un trabajo digno para tener la vida que usted se merece. Finalmente, quedan pocos días para la realización de la quinta jornada. Si, estamos ultimando detalles el 19 y 20 de agosto en el Salón Arcos del Hotel Plaza. Estamos como siempre con un abanico de que de profesionales idóneos, profesionales médicos que van a disertar, enseñarnos porque nosotros decimos, trabajamos de la mano de quien? De los profesionales médicos. Eso es realmente muy bueno sin realizar ningún tipo de intrusismo profesional.